y qué pasa chavales otro vídeo de tradeo de fifa 22 la gente preguntando guauqui para cuando un vídeo de tradeo la verdad sinceramente me divierte mucho más traer un vídeo de un gameplay abriendo sobres porque son son vídeos más entretenidos y que me lo paso mejor que trayendo tradeo pero bueno no pasa nada tengo que traer tradeo de vez en cuando porque yo crecí subiendo tradeo pues yo subo tradeo en el grupo VIP acabo de pasar 10 tradeo, 10 tradeo totalmente fáciles en el grupo VIP es gratis pero es que también es gratis como entrar al grupo de tradeo totalmente gratis bro métete en mi Twitch pones en el chat de Twitch exclamación discord le das a buscar y ahora en Discord tienes que tener la cuenta de Discord vinculada con Twitch y cuando tenga vinculada te tienes que suscribir a mi canal totalmente gratis con Twitch Prime, Twitch Prime si lo tiene te dan un sobre en el fifa un sobre cada mes y aparte de sobre cada mes te dan ahí una suscripción a mi canal mensual de tradeo de discos te dan el sobre y aparte para poder entrar a mi canal de discos yo lo dejo ahí me he pasado 10 tradeo y aparte voy a pasar inversiones porque como ya sabéis que está filtrado los top swap con los top swap van a salir SBC diario SBC diario que significa inversiones y filtro sniping diario no está pasando mucho últimamente en el disco le está pasando un tradeo bueno otra de cada dos días porque no pasa un tradeo he pasado tradeo cada dos días porque como no había mucho ambiente pero ahora con los top swap pues iba a haber mucho ambiente entonces voy a pasar tradeo diario y filtro de sniping diario y va a ser forrada diaria porque voy a pasar filtro para cada sale un SBC a las 7 pues yo a las 8 paso filtro de sniping sale un SBC a las 7 pues yo antes de que salga el SBC pongo inversiones para este SBC tengo los tradeo que los acabo de pasar por el disco por el BIP vale filtro de sniping tienes que vincular la cuenta filtro de sniping a ver que el tradeo puedo traer que ya os digo he pasado 10 he pasado 10 y por ejemplo si os gusta voy a pasar 5 vale voy a pasar 5 si los 5 que voy a pasar os gusta pues hombre si los 5 que he pasado os invito que os suscribáis que voy a tener más tradeo en el grupo BIP pero si los 5 que pasa no os gusta pues nada no os suscribáis yo digo si os gusta que os dejo que entréis a mi grupo BIP vamos a pasar 5 filtros sniping ahí por la cara 5 filtros sniping vamos a pasar por la cara vale el primero vamos a poner MI de la premier de oro el primer filtro mi de la premier de oro este filtro es bueno este filtro es bueno vamos a ver su precio plátano de oro plátano de oro veis que valen más de 1500 valen más de 1500 e incluso 1700 valen 1700 los MI de la premier valen 1700 ni peamos a 1100 si valen 1700 te hemos nipeado a 1100 1200 esto es nipear chavales te sale uno a 1000 monedas lo vendes a 1700 le ganas 700 monedas 700 monedas por carta que no te salen pues va subiendo tarde o temprano va a salir ya habéis visto antes me salió uno a 1300 mira uno a 600 lo llego a haber fichado y le gano 1100 monedas 1100 monedas lo llego a haber fichado a 600 lo vendo a 1100 monedas más caras como estáis viendo me he puesto mira uno a mil un poder está mil poder se vale 4000 monedas poden se vale 4000 monedas chavales poden se vale 4000 monedas cuatro mil monedas cuatro mil monedas por un jugador es bastante eh hombre poden ser por cuatro mil monedas bastante mira un s y un red mona este le saco 500 monedas no este tiene que estar en mil 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 novecientas pues le gano 500 le gano 600 monedas 700 600 700 600 700 vamos a pasar al siguiente filtro vale el siguiente filtro es defensas centrales de esas centrales de la premia de la liga española de oro único vamos a ver cuánto vale defensa central de la liga española de oro único va en tres mil monedas va en tres mil monedas de la liga española de oro único tres mil monedas pues tenemos que pillar a dos mil seiscientos menos dos mil seiscientos menos ya que están a tres mil pues dos mil seiscientos menos habrá gente que ir al gato ir al gato la oreja del gato que no sale en dos mil seiscientos pues lo pone siempre está más caro de todas formas siempre sale más barato esto es en la y pinchable esto es ni pegar como habéis visto antes estaba en y peando cuando están limpiando un minuto y en un minuto más salido en un minuto más ha salido me ha salido en un minuto ahí un s en un minuto hay un s a mil doscientas y vale mil novecientas más en este que seguramente ni noventa seguramente los de lo dejáis en el club solamente lo dejáis en el club mira un nacho fernández mil ochocientas cuánto le nacho mil ochocientas vale cuatro mil menos que ganar más de dos mil monedas más de dos mil monedas con nacho con un solo jugador otro filtro vamos a otro filtro md de la bundes liga de oro md bundes liga de oro cuánto valen los md bundes liga de oro valen mil cuatrocientos mil trescientos valen mil cuatrocientas mil cuatrocientas entonces vamos a poner el filtro a mil mirad chavales mirad chavales me han salido dos me han salido dos y valen mil cuatrocientas y me he pillado mil es que la gente hay gente que no se saben algunos filtros y ahora vamos a ver cuánto vale ya está mil doscientas ya está mil doscientas le ganó 500 monedas a una carta le ganan 500 y al otro 300 bueno chavales mejor que traeros cinco filtros o v33 y consejo de tradeo consejo de tradeo que el consejo trae de puertas esto lo por cierto vaya fordado con clavos lo tengo un consejo trae de y hace todos yo está pillando todos como estáis viendo la vez visto antes y ahora en moreno y como como bien los cuantos también los cuantos y ahora en moreno y kokus porque tarde o temprano yo pienso que van a subir quizás lo piden un sbc quizás no si os gusta mucho este tradeo que son los filtros de sniping os recomiendo que le deis like al vídeo y ponéis en los comentarios que queréis más descesivo porque ya tengo muchísimo más filtro tengo mucho más filtro vamos a poner esto vamos a venderlo vamos a venderlo pese a comprar más reciente los vamos a vender lo vamos a vender lo vamos a vender ya eran mil mil doscientos eran mil doscientos y éste era en mil ochocientos por ahí vamos a venderlo o veis le gano monedita le gano bastante monedita mané sale top tío y me tocó en directo tío qué pena me tocó en directo mané el de oro digo espero no arrepentirme mañana y sale top tío el otro el otro es top online este dónde está los insenco otra forrada en el vip ya crees cuánto vale la crea de tres mil monedas la crea de tres mil monedas lo vendo la crea de tres mil monedas por lo vendo fichado 600 estos son todos del vip el mira online sangre cuánto vale no esto es todo del vip como estáis viendo no lo está pasando por aquí porque es del vip todo últimamente le dedico bastante tiempo al vip todos los trádeos que mando y las cinco fisas 700 en el vip pensado 700 en el vip cuánto es cinco dos mil y pico con los dos mil clientes a que alguien le hagan y lo quise otros cinco dos mil quinientas y que la gente lo quise y no son de esa o al otro al otro jugador que dice en la epic que la oficia hace cientos de los a la verdad y pues no sale todos los filtros sniping dale like suscribiros no sale adiós te queremos filtro el neping que como estáis viendo funcionan pues poner los comentarios y traigo una segunda parte mira mira que jugadores miras que jugadores y otra en una segunda parte totalmente gratis y que queréis pagar al vip querer entrar al vip pagando puede suscribir sin pagar con el prime y sale hasta la próxima adiós de otra forma en tú en twitter he puesto que se le da retuite paso filtros tiene suerte es que nada más que ha participado no creo nada que ha participado una persona por ahora y nada más que ha participado una persona por ahora se la pasaré a en en tweets en twitter que diga nada más a partir de una persona puesto que es forrarte para la moneda darle retuit y ya está y nada más participa una persona así que si no participa nadie más se la doy a él y si participa alguien más sabida también a él y a otra persona más que yo le dije vale adiós